Buenas gente, os traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Uber Rising y bueno, en el episodio anterior hicimos el tema de los bosses importantes para el equipamiento, ahora nos tocaría enfocarnos en el equipamiento alternativo, que es el mejor, pasa que me parece curioso porque te sacan todo el nivel, como tal. Entiendo que debería, debería venir a hacer estos dos, a ver, podríamos hacer, a ver, hay que hacer este 100% por el tema de que nos da el collar, que nos sube un poco más de nivel para que no nos saquen 3, porque 3 niveles es un, es demasiado, yo creo que es demasiado porque esta tira un montón de fuego y como te pilla el fuego te vas a dar por culo y esta spawnea un montón de arpías que va a ser un tema también, entonces. Sí que es verdad que cada uno te desbloquea una cosa importante, pero hostia, tela, eh. Vamos a ir primero a por el de, vamos a ir primero a por este, ahí tienes el lore, que nos da la capa, nos sube un poquito más la vida, yo creo que es lo suyo, aunque no cambia mucho, pero bueno. Oye, si aguantamos un golpe más, pues agradece, ¿no? Porque ahora mismo la que tengo, ¿cuánto da? 18, pues sí, la verdad que da un poco una mierda. Y esta capa está bastante guay, eh. La skin, la verdad que es muchísimo mejor que la siguiente. A ver, este está en las minas de plata. Las minas de plata. Lo que pasa es que no es aquí. Vale, sí, aquí. Están las minas de plata sagradas, que tienes que entrar como por un lateral de la mina. Esto lo vimos en la serie. Tienes que entrar por un lateral de la mina, eh, pegando saltos. Y luego, digamos que si tienes gente fuera, puedes abrir la puerta con una palanca. O, podemos ir volando, ya que tenemos el murciélago ya desbloqueado, y entrar directamente. Que también, pues, va a ser más cómodo. No es muy difícil. Lo único que, eh... Puede ser que se nos líe un poco con el tema de los enemigos, porque al final es una mina, ¿no? Y hay un montón de trabajadores y gente por ahí andando por culo. Vaya. A ver, eh... Por cierto, deberíamos pillar sangre antes de ir al boss. Eh... A ver, supongo que me sirve... Hostia, que sangre más mala hay por aquí. Me sirve cualquiera que me dé un poquito de poder físico, porque aquí lo que viene a ser clérigos, pocos va a haber. Entonces, si rascamos un poco de poder físico por el tema de pegar unos cuantos flechazos, estamos bien. De todas formas, dijimos... Eh... Ballesta, ¿verdad? Sí, por el tema de que no sube el poder mágico. Vale, pues... Vamos a pegar el pícaro... No es que me haga mucha ilusión, pero... Mira, bruto 26. Fue un poco de mitigación, quizá. Vale, me voy a quedar con el pícaro, directamente. Me da perecer a buscarlo. La verdad. Voy a meterme ya a pelear contra él. Yo tampoco lo. Está aquí, directamente. Lo que os digo. Si no podéis volar, tenéis que entrar por... Es que es justo. Lo vais a ver porque... Digamos que es el único camino que hay. Subiendo por aquí, por la montaña. A ver, voy a tirarme esto. Voy a ponerme la ballesta para el daño mágico. Y... Que empiece la fiesta. Bueno, la ballesta, ya sabéis. Habilidad... Básico, habilidad... Básico. Para el tema del daño extra. Sin más. Ay, no. Otro tonto de congelar. Qué belleza. Iba a meter unas hostias como panes, el tío. ¿Por qué? Soldados. ¿Qué estabais haciendo vosotros aquí, traviesos? Detrás de la caseta. Ahí estamos con el pilla-pilla. No estamos con el pilla-pilla. A ver, lo bueno es que tenemos... Tenemos margen hasta que se haga de día. Entonces deberíamos atardirme a tirarle. Espero que no me congelo. Joder, no vean. A ver, este es lo que os digo. Es bastante... Eh, de hecho se ha metido un teleport. Muy bien. Ya se está reiniciando. Es bastante tonto. Porque es como que... Eso. Tiene un ataque giratorio. Tiene un ataque de... De hielo. Y luego tira como... Como veis aquí, pues... Mierdas de hielo. Entonces... Yo digo que... Difícil no, es pesado. Simplemente. Y aparte, por lo que veo, pues... Es complicado porque se nos puede reiniciar el cholo. Supongo que podemos hacer la de la... La harina esa de... O como se llame la... La tía esa que encontramos en el pueblo. De Glowrot. Vamos a hacer la misma táctica que viene a ser. Pegarle vueltas. Acaba de pinchar. Sí. Parece curioso porque no puedes meterle muchas veces CCs... Con... Con las armas, por ejemplo. Pero luego puedo tirarle la habilidad de vacío... Y atraerlo hacia el centro, tío. Es una cosa que... No, 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 no entiendo. Es rarísimo. A ver, que no se meta otro teleporter sur normal. Está curando. Está muy bien. Se ha vuelto a meter un teleporter, ¿verdad? El tonto. Vamos a ver, tío. O sea... ¿Qué cojones pasa con los diseñadores de este juego? O sea, en plan... ¿Por qué meten a estas...? Y no... Es que no... Me cago en la... Es que qué asco, tío. Que no tengo la puta mierda de guadaña. ¿Y cómo cojones lo paro? Para que no se meta un teleport, tío. Literal. ¿Cómo coño lo paro? El tío se congela. Se sale de combate y dice... Que no hay nadie pegándome. Me piro. ¿Sabes? Y yo como... Bueno, o sea, nada. A mí... Es que literalmente no puedo... O sea, no puedo hacer nada con él. No tengo melees. Me ha tocado irme a casa, de verdad. Eres un poco pesadito, tío. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿puedo tirarle ulti, quizá? Supongo. No, me ha matado. Ahora tengo que ir a casa seguramente a por... A por la guadaña, algún motivo. Por lo que estoy viendo. Es que no tengo forma de romper los bloques de hielo, sin mele. A ver, ¿me podría hacer alguna espada de mierda? Supongo. Sí, yo te hace un camino. Esto es lamentable. Madre, madre. Aquí se resetea otra vez en su roja. Tío, ¿quién ha diseñado esta puta mierda? De verdad lo digo, tío. ¿Está aquí o dónde coño está? Que vaya cachondeo. Y luego los trabajadores por aquí... Que no sé qué coño hacen. Es como que intentan escaparse o algo. Madre mía. Madre mía. Pues parece que este es el único boss que tienes que jugarlo a melee. Curioso. Madre mía. You will fall by my hands. Do you like snow cones? Madre mía. Dormenca. Adiós. Máster. Está guapo, eh, cuando te tengo golpes Esto es que encima es como muy, es un normal o algo, en plan, se encierra el sol en el hielo y luego no puede salir, un poco random esto, o sea, vaya pelea random, esto es de verdad lo digo, eh, vaya pelea random Simplemente, si no, bueno, ya lo sabéis, si lo estáis viendo, traeos melees para romper los bloques de hielo, porque si no, tenéis que jugarle 100% en la zona central del mapa, si no, es la valida Vale, luego como antigo, pues podemos abrir la puerta así Sin más Eh, vale, vamos a, vamos a casa, vamos a casa, me hago la capa, esta de hecho me la podría haber hecho antes de venir, pero bueno Vamos a casa, pillo la capa y ya está Vale, ahora, eh, hemos dicho esto, ¿no? Que de hecho me voy a hacer el amuleto y me lo llevo ya, así no tengo que volver, porque estos dos casi que los hago del tirón Eh, aunque realmente podría hacer este y ponerme las joyas de habilidad directamente, porque gemas normales las puedes encontrar bastante fácil No hace falta que las desbloques como tal para, no hace falta que las desbloques como para procesarlas Pero, no sé Yo digo, me llevo el coyer este, me lo pongo luego y así directamente hacemos los siguientes poses Eh, vale, aquí tienes el lore Este básicamente es un tío que bebe vino en una bodega O sea, no, no hay mucho más misterio, es que tal cual es eso Vale, el siguiente debería estar aquí, en los viñedos Bueno, hay varios, pero, loco, digo, debería estar en uno de estos dos Entonces, vamos a acercarnos a este, que es el más grande y, de hecho, por cómo es la estructura debería estar justo aquí, en todo el centro Sí, ¿por qué no puedo poner marcas? Qué raro Ah, bueno, claro, porque estoy dentro del teleport Vale, pues lo he dicho Vamos para allí A ver, tema de armas Es lo que os digo, a mí, para jugar solo En cuanto a boss, prefiero el arco, porque el arco, el tema de cargar la concentración Te permite, con la E, tirarle un proyectil que le va a dar tres veces o cuatro tranquilamente Luego, con la Q, si lo tienes cargado también, le vas a meter a melee un montón de flechas Porque cuanto más lo cargas, más flechas tienes Y es un poquito más rápido que la ballesta Entonces, por eso me gusta más Pero, claro, es que al tener las estadísticas de esta ballesta Es que, es lo suyo Porque, al final, el arco lo usamos complementario a los hechizos, ¿no? Entonces, que tenga dos de poder mágico y tenga luego Ay, de verdad, que tenga dos de poder mágico y luego tenga recarga de hechizos, pues es muy bueno, ¿no? El arco tiene recuperación de hechizos y recuperación de arma, pero... Es que los dos de poder mágico, pensad que prácticamente es una poción Lo voy a quemar aquí, ¿no? Ah, mira, justo, perfecto Guerrero al 46 Que, bueno, a ver, tampoco... Tampoco es que me haga mucha ilusión, pero bueno, algo hace Voy a tomar las pociones A ver, esto es bastante fácil El único problema que tiene Es que tiras un montón de barriles Entonces, hay que tener cuidado de no comerse los barriles Para no pegarse, digamos O sea, para no recibir un stun Y ya está Sin más Además, esta ulti no sé si es muy buena Porque seguramente me la vaya a cortar Pero bueno Vale ¿Veis? Vamos a aturdir Por eso digo que la ulti esta no sé yo Si... Me imagino que me comeré un... Sí, me como un asunto No te pegas No te pegas No te pegas Simplemente hace parris Tira barriles Y... Parece que de vez en cuando pega Ah, puedes romper los barriles Mira, eso no lo sabía yo Creo que se estaba comiendo su propio barril Me ha dado la sensación Algo así Ahora no nos lo salta Vale Ahora ha sido el daño de... Adiós Ha sido un poco injusto eso, ¿no? Porque me he levantado Y instantáneamente me he comido un golpe Que bueno Eh... Voy a cambiarme la ulti Imagino Meterle una de daño Y ya está El coñazo es tener que ir hasta allí Todo el rato, eh Porque... Esto es un mapa De verdad, eh Y... Porque tenemos el murciélago, eh Pero es que ir con el lobo Es horroroso, tío Además es una putada Porque se le ha quedado el... Se le ha quedado justo encima de... Se le ha quedado justo encima de... Encima de... Del boss La bolsa con las pociones Entonces... De todas formas Tampoco me puedo curar mucho En ese combate Lo que no sé Es si podría Quizá con hechizos Romper rápidamente los barriles Pero no creo que merezca la pena Qué majo, eh O sea... No se acuerda de nosotros, eh Me deja aquí pillar las cosas Se me quedo aquí en la escalera Que pasa No deberían dármelo Vale, se resetea Es que... Qué pereza, tío Qué pereza Básicamente es un bot de esquivar Lo que pasa que... Es que... A ver, lo puedo matar simplemente chifo Pero me aburro, ¿sabes? Eso no hace tan poco tanto, ¿eh? Vale 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 Me ha baiteado que flipas el tío, eh Me parecía que iba a pegarme y no me ha pegado Un cabrón ¡Cabrón! ¡Tavita! 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 ¡Tribe esto! ¡Venga! ¡Tribe esto! ¡Ah! La polla, cabrón La madre que lo parió, tú Pero será guarra Pero será cabrón, tío Hostia, y se pone justo al parry Ah, sí Es que solo me faltaba Comerme un stun Y que me metiese el combo, ¿eh? De 50 barriles Ay, Atela Me siento fuerte Bueno A ver, ahora nos podemos poner ya El collar este Que no sé un poco el poder mágico Aunque nos baja la recarga Pero bueno, pasa nada Esto lo tiramos por allá Todo por culo Esto también Que me he equivocado antes de haciéndolo Quería hacerme la otra capa La verdad La siguiente capa Así ya lo llevo directamente En el inventario Pero me he equivocado Vale ¿Veis? Ahora estamos solo Bueno, de hecho Están ellos uno por Están ellos uno por debajo Estoy yo Están ellos uno por debajo Bueno Vale, pues Es de día Es de noche No sé si me va a dar tiempo De ir a las alpías Vamos a intentarlo Luego os enseño el lore A ver si me da tiempo A ir a A combatirlas Porque Que si no me va a tocar Esperar a que salga de noche Y no apetece Estos van a estar aquí 100% Porque Bueno A ver Pueden estar arriba también Pero En uno de estos nidos De alpías están Bueno, está El boss Bien Aquí tienes el lore El problema es lo que os digo Que salen muchas alpías Entonces Se me puede liar Bastante Si esquivo mal La primera Ando por fudo ya 76 por golpe Casi nada Lo bueno es que Tengo bastante daño Pero bueno Ya estáis viendo Lo que va a pasar Aquí En algún momento A ver 400 luchos Ah, son magas Y las desgracias No paran de pegarte Proyectiles Entonces Ay Joder Lo he tirado a un por culo Parece que lleva Inbot Todo lo que te tiran Es flipante Bueno, también Ahí va También es verdad Que me muevo yo tan lento Que simplemente será eso Si me pongo la ulti de curarme Está muy bien Voy a probar con la bola eléctrica A ver si va un poco mejor Porque la bola eléctrica Digamos que se queda parada Pegando tics Igual Me ha ido un poco A frenarlo más No lo sé A ver Es que está La habilidad profunda está muy bien Porque tiene mucho rango El problema es que Hay demasiado bicho Ando por culo Y los bichos estos Es que te tiran Bolazos Que prácticamente De hecho Creo que te los tiran Hacia donde te están moviendo Por eso te los comes Muchas veces Loz No No ¡Suscríbete! A mi gusto tanquean demasiado Como para ser bichos que salen cuartos Es que quitan, no tiene ningún sentido Yo te quito 80 O sea, me parece un poco ridículo Con el tema de que O sea, que quitan prácticamente lo mismo que el boss Un poco raro Voy a pillar esto Joder, me están saliendo un montón de lanzamientos gratis Gracias a A la habilidad fantasmal ¿Ves aquí, por ejemplo? ¿Qué coño hago, tío? Bueno, si lo que hago Morir Muerte Ay, Dios Madre mía Madre mía, tío También os digo que no tenía el mejor posicionamiento O sea, el mejor posicionamiento de cámara Pero es que es lo que os digo Estoy pegando vueltas en círculo No, es que no sé A veces me cuesta Me cuesta mover la cámara Yo digo que no estoy acostumbrado a Digamos, a las cámaras Que tienes que girar tú con el clip derecho en general Pero bueno A ver La función Que era pegar vueltas Y tirar hechizos La hemos hecho, ¿no? Así que a tomar por culo Aquí tienes el lore Y ahora vamos a ir a por La elementalista A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ir antes de que se haga De día Simplemente para llegar con el murciélago Y A ver, combatirle Creo que le podemos combatir Aunque sea de día Porque Cuando jugamos en cooperativo Prácticamente me la hice yo solo Y Y ahora de día también Entonces Mira, está ahí No debe ir a ver mucho drama Pasa que para esta 100% Escudo 100% Pero es que 100% Ni me lo pienso Básicamente Entendéis por qué, ¿no? Lo del escudo Tira Joder, es que tira hielo Tira hielo Y tira La madre que te parió, tío Pero Pues tira más cosas Que tiene sentido Es la elementalista, ¿no? Pero joder Lo veas Eso es Con este hay que tener cuidado Hacia dónde te escondes, ¿eh? Porque se Estarjetean muy rápido O sea, que ojo Vale Ahora crea clones Cuando viene la fiesta Mira que tengo un escudo, tío Y no le he parreado nada Impresionante Literal, eh Que no, que no lo uso No, no quiero No lo he puesto para decorar Menos mal Vale Vale Vale, ahora empieza aquí La puta fiesta Porque tira bolas de fuego Que por suerte Las ha tirado mal Pero esto Hace un huevo de daño Y Es Digamos lo más complicado De este bol La cosa es que Por lo que veo Si te acercas aquí Bueno, no te pega Ah, tiramos ulti Ya estamos Más tuneado, tío Se me matará Se ha muerto Pues tal cual Esto cuando lo jugamos En cooperativo Yo dije Estoy seguro De que es mucho más fácil Jugando solo Y efectivamente Incluso en cooperativo Que tiene más Tiene también más vida Se supone que es más difícil Porque te lo hacen para dos El rally se quedó a GK Porque estaba en el baño Haciendo no sé qué Y dije Voy a pegarle Yo por probar Y es que es eso Es que Es mucho más Cómodo pegarle Porque Los clones se centran Solo en ti Entonces puedes esquivarlos Más fácil Las bolas de fuego En este caso Como lo hemos jugado Alrededor de los árboles La he tirado en la piedra Y no se ha movido mucho Pero jugando en cooperativo Tiraba una bola de fuego aquí Una bola de fuego allí Y tenías Esto era Vamos Una puta fiesta Parecía una discoteca Había bolas Había bolas de colores Por todos lados Era horroroso Era horroroso Vale El lore Por si no lo hemos visto Que creo que no lo he dejado Y ahora habría que ir a casa A pillar las joyas De nivel test de habilidad Porque va a cambiar mucho Todo Vale A ver Hemos hecho Uno Hemos hecho cuatro El quinto va a ser 100% La mesa de La mesa de estudio Yo creo Porque con la mesa de estudio Seguramente vamos a hacer La despiadada Ya Vale Pero este está Toma por culo Así que Vamos a ir a casa Por lo que os digo Al tema de De pillar Las gemas de nivel Avanzado Bueno de nivel máximo Que son las de nivel 3 Además las tengo ya En un goffler Esa que en principio No debería tardar Lo que sí que me voy a hacer Es alguna gema profana Para la habilidad Esa profana Porque Tiene vinta De que va a estar bastante bien Tal según que vos Ah pues me he equivocado yo Hay habilidades también De nivel 4 Ah pues no Coño Y que pero A ver espérate Espérate Esto que me da nivel Ah esto me da nivel 3 Pero Vale Y yo que tengo puesto Yo que tenía puesto nivel 2 Pues yo creo Me acabo de quedar loco Si esta Joder Pues estas son de nivel 4 Entonces Quien Que raro no Y quien te da las siguientes Ah Esta Pues tampoco es que Usen mucho Las de nivel 3 Porque prácticamente Las usas para 3 o 4 bosses Y ya está Un poco Un poco raro Vale pues no Me va a tocar hacer De nivel 3 Vale Pequeño resumen Porque al final Ya os digo que da un poco igual Con el tema de que Pues bueno Me la voy a cambiar Dentro de nada A ver El dash El dash Los proyectiles ilusorios Que tiras al dasear Hacen daño Digamos que El siguiente ataque Que le peguemos Al objetivo Después de dasear Otorga a fantasmal Fantasmal pues Como os he comentado Te da la probabilidad De poder Recargar Instantáneamente Una habilidad Y Cuando le pegamos A alguien con debilitar Pues nos da escudo Sin más Así Resumiendo rápido Esto hace más daño Simplemente Y tiene más O sea Tiene menos cooldown El escudo Lo mismo Se recarga más rápido Hace un poco más De daño Y alguna tontería Y lo de las bolas Pues viene a ser Exactamente lo mismo Aquí tenemos ya A nivel 3 Tenemos lo de rebotar Al impactar contra enemigos Que bueno De momento no estoy usándola mucho Porque estoy usando más Como daño en área Con quemar y demás Entonces No tampoco igual Ahora mismo Yo digo que es que Al final No importa Porque Nos lo vamos Es que nos la vamos A quitar dentro de nada O sea Era por este Que este estaba Estaba por aquí arriba En alguna fábrica O algo así Mira aquí Laboratorio este Creo que está Aquí tienes el lore No sé si debería No sé si debería Ponerme Creo que me debería Poner el O sea No sé si lo tengo puesto aún Pero debería dejarme el escudo Porque este creo que soltaba Orbes eléctricos también Y me la puedo liar Porque es una arena Bastante pequeña Tirabas Es que Orbes eléctricos O rayos Es que no me queda claro Ahora mismo No me queda claro Creo que Más bien Rayos Vale Este hay que entrar Por ahí Menos mal que nada Hostia Ya me acuerdo Este es un cabrón Este como te pille mal Te pega un empujón Contra los rayos Y te mueren de un golpe Impresionado El poder de Tord Y mi esposo Bueno A ver Yo que sé Podría ser feo Vale No hay que pegarle Cuando está eléctrico Por lo que veo Porque si no Te da asia encima Si Si Tiene contra el ataque Vale Eh Claro Es que Esto era De lo que me acordaba yo Pasa que No entiendo Como se esquiva Esto Porque literalmente O te pones a melee O te mueres La otra forma Quizás Con el doble Dash De vacío Que puedes hacer dos Dos dashes De golpe Pero Es que no Ya os digo Que cuando hice el boss Este no me hizo Ni puta gracia Porque No acabo de entender Muy bien Por qué le han puesto Ese ataque O sea Quiero decir Está curioso ¿No? Vas esquivando Te tiras rayos Con el contraataque Si no O sea Si le pegas Justo cuando hace El contraataque Te tira una wallet Esto una Te meto una hostión ¿No? Pero Quiero decir Que necesidad había De meter ese ataque No Es que Ya os digo La única forma es Cuando veas Que se va a agachar Es pegarte a melee Entiendo yo Pero No se lo se Me parece una Es que Una mecánica Para perder tiempo Sin más Y encima Se va a hacer de día Como demora otra vez Me voy a cagar en todo Voy a tener que venir Andando hasta aquí Hola Y además Estas cosas Que no se pueden romper Tampoco Porque hay otro Que si que puede romper Las movidas estas Pero es que Que no se puede romper Mi refejo Es infinito Dejame ahora Dejame ahora A ver, te deja curarte bastante El problema es loco, tío Que tiene un ataque que te mata con un golpe, tío Mira aquí ¿Es este o no? Quizás si tiro la ulti esta no me empuque Vale, efectivamente, la única forma es pegarse a mi ¿Qué pasa? Bueno, puedes jugar también con el teleport Porque justo cuando haces el teleport No te puede pegar Vale, a ver, yo que sé No es difícil estar Está guay el boss este, la verdad que está guay Porque es una mini arena y tienes que Centrierte en esquivar, no pegarle cuando hace contraataque Pero como mecánica Lo del empujón es una troleada Porque en cooperativo me pasó lo mismo O sea, lo hicimos a la primera porque éramos dos Pero a mí es que me pilló justo No sé qué estaba haciendo Estaba haciendo un parry por aquí en una pola Hizo el terremoto, no lo vi, ¡pom! Estuneado y muerto Y es como, tío No sé, te obligan a hacer dos intentos, ¿no? Es como, mira qué boss tan guay que hemos hecho ¿Te gusta? Pues repítelo dos veces Un poco random, ¿no? Vale, a ver Hemos hecho tres, cuatro y cinco La cosa es, quedan tres, cuatro y cinco Luego quedarían tres Y luego estos tres y el Drácula por separado quizá Porque es que Es que el Drácula se me puede liar Aunque Imagino que si me pongo a hacer cortes como un desgraciado Si me muero mucho porque Igual es que es más fácil haciéndolo solo Pero yo os digo, no sé Este era una movida Este es Este, es que este incluso yo diría que es más difícil que Drácula Es que es una fumada esto Pero Supongo que Supongo que sí Supongo que haremos eso Haremos Tres, cuatro, cinco Estos tres y luego Estos tres por separado Y luego el último un Drácula suelto O igual lo meto con las astillas Para distribuir los vídeos Digo yo que es lo que más cuadra, ¿no? Así que nada De todas formas este Nos ha desbloqueado ahora A mí me flipa lo del terreno y champiñones Porque de verdad que no lo encuentro en el menú Nos ha desbloqueado el Ateneo Lo que pasa es que claro, el Ateneo Vamos a mirar un momento en casa A ver qué es lo que podemos hacer exactamente Y para los siguientes vídeos Igual sí que debería empezar a espabilar Ya con el tema de la sangre, ¿eh? Porque es que Soy un cacho de troll Porque llevo O sea, llevo Ahora mismo llevo robo de vida Y velocidad de ataque Y luego me estoy haciendo los bosses a hechizos, ¿sabes? Debería ir a pillar un clérigo siempre Que me dé daño mágico Y dejar de hacer el subnormal Pero bueno Es que al final El tema de los bosses en brutal No son tan difíciles Siempre que lleves el equipamiento adecuado Si... Si tú desbloqueas, digamos, un collar Y no te pones el collar Y te vas a por los siguientes bosses Pues sí que te van a sacar dos niveles Y te van a reventar Aún así Ahora lo miramos Pero... Voy a salir de aquí Antes de que me pegue un poco el lobo este en el culo Pero es eso En principio Dijimos que los bosses tienen un 25% más de salud Un 70% más de daño Que eso sí que se nota, saco Porque es que te meten un aso de 150 Cuando tú tienes... Mira, 700 Es que me muero de 5 golpes Prácticamente Entonces sí que se nota Lo que pasa es que Más tres de nivel de unidades aumentado No acabo de entender a qué se refiere Porque el tema de nivel de unidades O sea, estos siguen estando en el mismo nivel De equipamiento Tú si te haces el equipamiento que tienes que llevar Eh... Ya os digo, está al mismo nivel Entonces... No sé si se refiere a que cuando spawnean bichos Tienen tres niveles más que yo Que puede ser Por eso... Por eso las arpeas, por ejemplo Me quitaban 80 Y el boss me quitaba 100 Que es como... Prácticamente me quitan más los bichos pequeños Que... Que el boss Ehm... Ehm... Iré a mirar yo El estudio este A ver A ver Mira, perfecto A ver Tenemos las pociones buenas Por fin Ehm... Tenemos los collares Pasa que los collares Estos creo que se hacen con oro Y el horno no tenemos desbloqueado Tenemos las armas Y las armaduras Que se hacen con tela especial Vale Y poco más Entonces Ehm... 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 Vale Tenemos que subir arriba Esta ropa Esta ropa Se hace con La en la fantasma Que no la tenemos desbloqueada aún Ok Ehm... Las pociones Si que las puedo usar O sea, no sé Tengo un montón de pociones De esto Vale Así que tengo Básicamente Creo que te dan 6 de poder En vez de 3, ¿no? Obviamente Y luego El tema de las despiadadas ¿Qué te pide? Te pide el lingote de oro Lo mismo No podemos hasta que no consigamos el oro ¿No? Eso necesitamos ir a por este Para la ropa Ehm... Entiendo que a por este También para procesar El... El cuero Para hacer la ropa Y a por este Por el tema del oro Bueno, básicamente Que luego es lo mismo En la ropa Volvemos a lo mismo, ¿eh? Me voy a hacer la ropa Para matar a los dos bosses Y me voy a tener que cambiar la ropa otra vez Por eso os digo que No sé Me parece raro Como está administrado El tema del late Porque los collares especiales Entiendo que son con oro También, ¿no? No son con núcleos de poder Los núcleos de poder Volvemos a lo mismo Es uno de estos De aquí arriba, ¿verdad? Es este Vale, pues No podemos hacer nada Ahora mismo Primero quieren que te hagan la ropa Cuando te hagan la ropa Básica Subirás al nivel Justo Como para De hecho, tendríamos que No, tenemos que pillar este Y... Venir a por este, ¿no? Para el tema de la ropa, ¿o qué? O la ropa se los hace con un cuero Que claro Es que es un lío, ¿eh? Es un lío El late de equipación Porque esto ¿Qué os hace con botas de tal? Que el cuero este lo puedes hacer Ah, pues no El equipamiento lo... Vale, vale, vale O sea, el... Digamos que la cultivaría avanzada Para hacer la mochila de Drácula Y la ropa de Drácula Vale Pues nada Entonces tendríamos que ir a por el boss Tenemos que ir a por el boss este Volver a casa Hacer la ropa Y luego seguir con los siguientes bosses En orden De hecho Deberíamos hacer estos tres de golpe Mejorar el equipamiento Luego iríamos a por este Esto me desbloquea ya El acceso al látigo bueno Y acabar con estos Que ya sería como la equipación máxima Antes de ir a por las astillas Vale Vale, vale, vale Bien Pues nada gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros en este Si queréis ver más Y si queréis apoyar el canal Tenéis en la descripción En la que está en gaming Y... Podría grabar de Epic Adiós